Todo el mundo te está diciendo qué cosas tienes que hacer para este 2020 y que logres absolutamente todas tus metas. Pero ¿sabes qué? Una cosa más importante. Te voy a compartir 5 cosas que no debes hacer para lograr tus metas. Ya vas a ver. Y bien, pues una de las cosas más importantes que no debes hacer para lograr tus metas es que dejes de pensar en quién eres. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir cuando te estoy diciendo que dejes de pensar quién eres en la cuestión del logro de metas. Lo que te quiero decir es que pienses en quién te vas a convertir cuando estés realmente logrando todas tus metas. Piensa nada más en ello que puede significar para ti. Si te empiezas a imaginar en este tipo de persona que te vas a convertir, en vez de la persona que estás siendo, va a tomar una dimensión completamente diferente de lo que es la energía y realmente el compromiso que tienes para contigo mismo. Ese es el primero. Segundo, no le cuentes a nadie tus metas. Por favor, no vayas ahí afuera con el mitote de contarle a todo el mundo. Y dos razones importantes del por qué. La primera, es importantísimo que no sientas, porque ahora ya le has contado a todo mundo, que vas a dejar de bajar, no sé, rebajar 20 kilos o 30 libras, ahora tienes el compromiso, porque ya le dijiste a todo mundo, ¿sabes qué? Cuidado, no hagas eso. Ese es el primer lugar. Pero el segundo, hay mucha gente que no entiendes lo que realmente estás haciendo y hay mucha gente que, aunque te suene raro, te va a sabotear. Así es de que hay que tener mucho cuidado. Mucha gente no quiere, aunque sean amigos, ojo, aunque sean amigos, no quieren que tú tengas éxito. Solamente quieren que no seas mejor que ellos. Por eso es bien importante a veces no estarle comentando todo lo que quieres lograr en la cosa. Entonces, no vayas ahí afuera a comentarle a la gente. Ahora, otra cosa bien importante. No escribas, por favor, no escribas tus metas en la cabeza. Error garrafal. La gran cantidad de gente hace sus metas en la cabeza. Imagínate, no sé, en tu rancho, en mi rancho, de repente, alguien dice, voy a hacer una casa. Ok, ¿cómo la vas a hacer? Pues no sé, a ver cómo me sale. Le voy a escribir en la cabeza. Conforme esté trabajando, voy a figurar dónde pongo el baño, dónde pongo una recámara, dónde pongo la sala, las ventanas. No, no las escribas en tu cabeza. Mucha gente que dice, es que yo ya sé lo que quiero lograr. No es cuestión que lo sepas y lo tengas en la cabeza. Es cuestión que lo plasmes en alguna parte donde lo puedas realmente constatar. Donde lo puedas tener claro, específico, definido, para saber realmente cómo quieres que la construcción de tu casa, por decirlo así, te dé realmente el objetivo de dónde vas a comenzar o qué vas a trabajar. Segundo, lo más importante es que entonces te vas a hacer recursivo, porque ahora tienes realmente la idea de cómo vas a trabajar tu plan y planeas bien tu trabajo. Eso es importantísimo. Ahora, otra cosa que es bien importante, que debes evitar precisamente para el logro de tus metas. Ve a donde estás parado, fíjate alrededor de ti y cuenta el número, el número de cosas rojas que encuentras. ¿Ya las contaste? ¿Tienes qué? ¿Siete, ocho cosas rojas? Ok. Ahora, si yo te digo, ahí con los ojos abiertos y todo eso, no te enfoques en nada más. ¿Me puedes dar el número exacto de cosas azules que había pegadas quizás a un lado de las cosas rojas? Posiblemente no. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te enfocaste nada más en las cosas rojas, evitaste otra cantidad de cosas que no viste. Por eso, para realmente encontrar una razón específica de los objetivos que quieres lograr, si lo puedes escribir todos los días, hazlo, porque te garantizo lo siguiente. Todos los días, a cada rato, vas a tener un millón de distractores. Nada más para que te des cuenta, tu cerebro procesa billones de bits de información, billones por día, pero realmente solamente te ayuda a enfocarte en, qué sé yo, el 1% de las cosas que son relevantes para tener una vida funcional. Pero aquí lo importante es que no tengas una vida funcional, que tengas una vida efectiva, tratando de evitar algunas cosas que necesitas dejar de hacer para poder lograr lo que realmente quieres hacer. Es importante, escríbelas todos los días, una y otra vez, porque de nuevo, vas a tener millones de distractores por día. Por favor, métete esto en la cabeza, y no solamente en la cabeza, pero velo en todas partes, escríbelos, te garantizo que eso te va a funcionar. ¿Le funciona a Michael Jackson? Porque no te va a funcionar a ti. Y otra cosa bien importante, dicen por ahí en inglés, no sé si has escuchado este término, pero dice, chunk it. También es otra cosa que, este es importante que te quede claro. Mucha gente cuando le dicen, a ver, te vas a comer un elefante entero, sí te lo puedes comer, pero posiblemente lo que hay que hacer es comérselo pedacito a pedacito. Pero también es importante saber qué parte del elefante te tienes que comer. Entonces, evita de que alguien te venda la idea de que tienes que hacer esta meta en grande, figurarla en grande. Sí, por supuesto, hay que soñar en grande y todo. Pero además, después de haber hecho esta cuestión en grande, es importante que empieces a hacer tazajitos para poder realmente consumir un elefante completo. Y de nuevo, saber por qué parte del elefante vas a empezar a comértelo. Porque si de repente te sirves las partes de las uñas, evidentemente no te van a dar ganas de comerte el resto del elefante porque no te gustó. Empieza a comerte lo que es más atractivo. Pero está claro de que te vas a comer el elefante entero todo el tiempo, que te quede plasmado ahí donde lo puedas ver, donde lo puedas sentir y donde te quedes, pues hasta cierto grado, la convicción absoluta de que te lo vas a comer. Y otra cosa que por favor, por favor evita, bro, a toda cosa, evita si quieres lograr tus metas, te invito a que evites estar cómodo. Sí, que evites estar cómodo. Y te explico el por qué. Muchos de nosotros hacemos solamente metas que nos hacen sentir cómodos hasta cierto grado. Si realmente no tienes una meta que te dé un poquito de nervio, quiere decir que no tienes una meta lo suficientemente grande. Entonces atrévete a estar realmente fuera de tu comodidad. Atrévete a evitar la comodidad. Atrévete a realmente sentir que cuando estableces una meta, cuando te propones querer conseguir algo, realmente altera el nervio dentro de ti. Alteras a cierto miedo si tú quieres, pero este miedo lo vas a agarrar, lo vas a convertir en parte de la energía que te va a ayudar a lograr tus sueños. Estas son unas cinco cosas que debes evitar para que realmente puedas lograr tus metas este 2020 y que sea el año de los logros, el año de la superación, el año donde tú realmente pudiste cuantificar el éxito por objetivos claros que te marcase, no solamente las cosas que querías, pero las cosas que necesitaste dejar de hacer. Y como siempre, te invitamos a que te registres en este canal, a que te suscribas en este canal y por supuesto que por favor lo compartas y les platiques a todas tus amistades. Que tengas un excelente día. Gracias.